Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de tierra santa. Soy de dónde nací, dónde voy a morir, mi tierra santa. Ey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mis santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamericano, yo ahora canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa. Latinoamericano, yo ahora canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena, por pana desaparecido memoria. Va por los bachos, carnales, puñetas, turices, chapales, al mundo, le tiemblo al piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, soy de tierra. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy del salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, guaraní, goyabarí, tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.